Deja ya de buscarme Tú no te acuerdas de mí Y vive tu vida El tiempo lo borra todo Te quiero como una amiga En la vida que ha empezado Y nada ya eres pa' mí Solamente quiero verte Solamente quiero verte Con otro hombre feliz En la vida que ha empezado Y nada ya eres pa' mí Solamente quiero verte Solamente quiero verte Con otro hombre feliz Tú no me compliquen más Y déjame vivir tranquilo Yo no me meto en tu vida Sigue tú por tu camino Fuiste lo que más quería Y eras la luz de mi vida Pero mira tú Pero mira tú Cómo cambian Los sentidos de la vida Los sentidos de la vida Los sentidos de la vida En la vida que ha empezado Y nada ya eres pa' mí Solamente quiero verte 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 Gracias.